huawei aparentemente consigue tecnología de synopsis para la fabricación de chips junto a smic el gigante mundial de edda synopsis está siendo investigado por los estados unidos por filtraciones huawei y smic consiguen nueva tecnología synopsis el proveedor de software de diseño de semiconductores más grande del mundo fue investigado por supuestamente proporcionar tecnología clave a china nuevamente investigado synopsis es el mayor proveedor mundial de software de diseño de semiconductores está siendo investigado por el departamento comercial de eeuu por supuestamente proporcionar tecnología clave a china synopsis se fundó en 1986 y tiene su sede en california eeuu y proporciona principalmente software de automatización de diseño electrónico y servicios de propiedad intelectual sospechoso de proporcionar tecnología clave synopsis está siendo investigado por el departamento de comercio de eeuu por posiblemente suministrar tecnología clave a empresas chinas prohibida dijeron personas familiarizadas con el asunto synopsis supuestamente fue acusado de proporcionar diseño de chips y software a high silicon de huawei para la producción en smic anteriormente huawei se incluyó en la lista de entidades de eeuu en mayo de 2019 y smic se restringió en diciembre de 2020 uno es el fabricante de equipos de comunicación más grande de china y el otro es el fabricante de chips más grande de china ambos sujetos a sanciones de eeuu las empresas estadounidenses tienen prohibido vender tecnología clave a huawei y smic porque la parte estadounidense las considera una amenaza para la seguridad nacional de hecho ya en diciembre pasado synopsis reveló que había recibido una citación del departamento de comercio de eeuu alegando transacciones con ciertas entidades chinas por supuesto la empresa dijo que cumplió con todas las regulaciones y trabajó diligentemente para responder a las investigaciones el motivo de las sanciones del departamento de comercio de eeuu es que las empresas de tecnología de eeuu perderán su control sobre la tecnología china cuando realicen negocios cooperativos con empresas de tecnologías chinas ahora synopsis está siendo investigado por el departamento de comercio de eeuu y finalmente se descubrirá si representa una amenaza para la seguridad nacional de eeuu tan pronto como salió a la luz el incidente el mercado de valores de hipnosis se volvió volátil en el gráfico de fluctuación de acciones de los últimos cinco días se puede ver que las acciones de hipnosis han estado cayendo casi todo el tiempo y ayer cayeron al punto más bajo reciente de 293 puntos 58 sin embargo china es el mercado de chips más grande del mundo y como tal las sanciones técnicas tienen un claro impacto en las propias empresas estadounidenses a consultar el sitio web oficial de hipnosis los datos muestran que huawei ha utilizado previamente hipnosis de ss ntv nativ test bench para acelerar la verificación de asic de red y comunicaciones en esta cooperación hay way vicepresidente senior de huawei technology dijo el alto rendimiento y la cobertura completa de hipnosis pueden ahorrar semanas de tiempo de verificación y encontrar errores críticos al mismo tiempo farhat hashat vicepresidente de marketing de la unidad de negocio de verificación de hipnosis también dijo el éxito de los chips de huawei y la aprobación de la solución dss han verificado el valor de ntv y la tecnología de superposición por lo tanto después de que se investigue a hipnosis afectará su mercado en china por otro lado el incidente que se investiga también perjudicará a las empresas tecnológicas china de hecho ya en mayo de 2019 cuando huawei se incluyó en la lista de entidades de eeuu si no se suspendió la cooperación con huawei para las actualizaciones de chips y al mismo tiempo suspendió la venta de nuevas propiedades intelectuales a huawei no le hemos observando qué impacto tendrá esta investigación en las empresas chinas esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto y